Si tú también agradeces cualquier innovación que te facilite la vida, ven a Sanitas. Ahora te regalan las ventajas digitales únicas de Blua. Blua incluye videoconsulta. Con tu seguro Sanitas podrás ver a tu médico donde y cuando quieras, incluso para urgencias. Además incluye analítica a domicilio, cobertura de farmacia, nutricionista, entrenador personal. Ven a Sanitas y disfruta gratis de todas estas ventajas digitales durante un año. Llama al 901-600-600 o entra en sanitas.es. Gracias por ver el video.